Música Amigos de Blue Report, soy Andrea Pérez y los invito a explorar Honduras, el país multiétnico de Centroamérica, a través del Mundo Semanal. Música Formado bajo las costumbres, creencias y conocimientos de las culturas maya y azteca, Honduras, tiene una ubicación privilegiada que lo convierte en un país atractivo para los turistas. Honduras comparte frontera con Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Su población apenas supera los 8 millones de habitantes y practican como idioma el español. La mayoría de los hondureños forman parte de cuatro familias étnicas, los blancos o mestizos, pueblos indígenas, garífunas y criollos. Por cerca de tres siglos, el país fue parte del Imperio Español y siempre fue visto como el lugar de Centroamérica en donde se fortalecería el poder de la corona. Música Honduras dejaría atrás el dominio europeo para pasar a un periodo en el que sufriría varios golpes de estado. Actualmente, la principal ciudad es Tegucigalpa y junto con Comayagüela forman la capital y sede del gobierno hondureño. La principal apuesta económica del país es el turismo. A pesar de ser el último lugar en ingresos de turistas, Honduras tiene muchos lugares atractivos, además de que es el cuarto lugar de Centroamérica en general divisas. Honduras es el país que eliminó el servicio militar obligatorio, convirtiéndolo así en una opción voluntaria y educativa para los jóvenes. Conoce más de este atractivo país en nuestras secciones del Mundo Semanal, aquí en BluReport.com.mx. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!